Bueno, continuamos con más dibujos y ahora voy a hacer a su compañero, uno de sus grandes compañeros. No sé cómo se llama, pero ahí está. Vamos a hacerlo. Ustedes saben el nombre, me imagino. Los fans. Porque yo sí soy fan, pero no tan fan como ustedes. Ahí les va este personaje. Ahora viene el chavo de lentes, el niño de lentes. A ver qué tal me sale. Primero voy a hacer uno grande. Un círculo grande. Y después hago un círculo un poco más grande. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.